No importa cuánto ores o ayunes, o cuán fiel seas en hacer la obra de Dios, si no lidias con tu pecado seriamente, te estás engañando a ti mismo. David Wilkerson El corazón, el motor de nuestra vida, aquello que realmente somos. Que nadie conoce, pero que de Dios el Creador no podemos esconder. Primera de Samuel capítulo 16, verso 7, narra la historia cuando el Eterno había desechado a Saúl para escoger un nuevo rey para Israel. Y envió al profeta Samuel a la casa de Isaí, el padre de David. Isaí reunió a sus hijos, menos a David. Eran hombres de gran estatura, de hermosa apariencia. Y vino la palabra del Eterno de Adonai a Samuel, al profeta Samuel. Habló Adonai a Samuel. No prestes atención cómo luce él en su estatura, porque yo lo he rechazado. El Eterno no mira la forma como los hombres miran. Los hombres miran la apariencia externa. Pero el Eterno, mira el corazón. El Céfer del Emisario Mateo Capítulo 5, verso 8, dice Barhug bendito Los de limpio corazón Porque ellos verán a Elohim Adiós Nos pasa como al profeta Samuel Que miramos la apariencia externa Cómo luce la persona Cómo habla Cómo canta Lo carismática que es Los talentos que tiene El don de liderazgo El don de mando El don de gentes Yo creo que Samuel vio Y cada uno de los hijos de De Isaí Este hombre tiene don de liderazgo Este hombre tiene don de mando Podría Podría ser un buen rey para Israel Es de gran estatura Es fuerte, habla bien Es carismático Tiene don de gentes Se desenvuelve bien en una circunstancia En esta situación Podría liderar el pueblo de Israel Más vino la palabra del Eterno A Samuel y le dijo No mires su apariencia No mires lo que Lo que lo ves como persona Porque yo lo desecho ¿Por qué? Porque yo miro hacia el corazón El interior de la persona No basta decir Dios le bendiga Gracias al Señor Vaya con Dios Amén Etcétera Ese es un lenguaje religioso Y las personas piensan Que con eso van a impresionar Al Creador A Dios A Elohim Y Dios no se impresiona Con eso A las personas Las pueden impresionar Ese lenguaje religioso Pero a Dios no Pero a Dios no Dios mira El corazón El interior No tus palabras No mis palabras Y yo puedo decir Y yo puedo decir que Elohim Dios Ni siquiera mira tus oraciones O como cantas Como alabas El mira es la fuente La fuente de donde De donde sale esa oración Esa plegaria Esa alabanza Esa adoración El mira es la fuente Eso es lo que le impresiona Nuestro interior Nuestro corazón Mateo capítulo 5 Verso 8 Bendito lo de limpio corazón Porque ellos verán a Elohim A Dios Primera de Samuel capítulo 16 Verso 7 No prestes atención A como luce Él en su estatura Porque yo lo he rechazado El Eterno no mira La forma como los hombres miran Los hombres miran La apariencia externa Pero el Eterno Adonai Mira el corazón El corazón El motor de nuestra vida Aquello que realmente somos Que nadie conoce Pero que de Dios el Creador No podemos esconder Chabat Chalón Chalón Alejen que la paz del Eterno Este sobre cada uno de ustedes El Creador with the T-S No lo de Dios Gracias por ver el video.